...en la ciudad de Córdoba, en la avenida Colón, donde el movimiento, podemos decir que es dentro de todo, bastante tranquilo, estamos a horas nada más de una elección en nuestro país. De todas formas, esto se sobrecarga el día sábado por el mediodía, la tarde, y no hay que hablar del día domingo, cuando se acuerda, hay que votar, vamos a buscar el documento. Al ladito nuestro está Luis Rubio, que es el jefe del operativo Elecciones, aquí en el registro civil, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Luis, ¿cómo le vas? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está marchando? Bien, a partir de la jornada de ayer se ha extendido el horario de atención al público. En la jornada de ayer se entregaron, aquí en el registro civil central, una cifra cercana a los 200 documentos, lo que es el doble a lo entregado el día lunes y el día martes. En la jornada de hoy, jueves, y mañana viernes, atenderemos aquí hasta las 17.30, desde el horario de apertura, lo mismo que en los 13 CPC. Y para los días sábado y domingo, en todas las oficinas de registro civil municipal, se atenderá entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Bueno, ¿cuántos documentos se estima que puede haber en cantidad para que la gente ya esté en condición de retirarlo? Es una cifra cercana a los 11.000 documentos distribuidos entre nuestras cajoneras y la de los registros civiles de los CPC. ¿El sistema, una vez que le va a llegar a la persona, llega al domicilio particular, digo, el documento terminado ya? El sistema que está implementado desde la fábrica en el registro nacional de las personas es de la entrega del documento a través de las empresas de correo. De la totalidad de los trámites que se toman en la ciudad de Córdoba, una cifra inferior a la mitad se entregan por los correos y el resto vuelve a la oficina de origen donde se tomó el trámite. ¿Qué pasa, Luis, si llega el cartero, por decir, de la empresa que sea, y la persona, el titular de ese documento, no se encuentre? ¿Qué hace allí? La empresa de correo hace dos intentos de entrega en el domicilio y con posterioridad a eso lo remite a la oficina donde se tomó el trámite. ¿No se le entrega el documento a quien no es el titular, no lo puede retirar? En el caso de los carteros está prevista la entrega a cualquier adulto que tenga la constancia del trámite y el DNI para identificarse. En el caso de los registros civiles se entrega, como ha sido siempre y como la ilodicta, al titular del documento, munido de la constancia o de la exposición policial por extravío de la constancia. La gente que tenemos atrás, que es mucha, que es donde está aglutinado la mayor cantidad de gente, ¿es para iniciar el trámite recién? Sí, a esta hora de la mañana lo que tenemos en cuanto a público es gente iniciando el trámite de DNI y de pasaporte y gente solicitando actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Gracias Luis, muy amable. No, ustedes. Muchas gracias. Señor Luis Rubio, que es el jefe del operativo Elecciones de la ciudad de Córdoba en lo que se refiere al registro civil, con muy poco movimiento, tranquilos. Y si quiere venir a hacer el documento, va a esperar un ratito, al menos para iniciarlo. Y si usted ya lo hizo y le llegó la documentación a su casa y usted no estaba, lo que sea, llegue a hacer algunos de los CPC o a este mismo registro civil con la chance, a donde lo ha hecho obviamente al trámite, que seguramente está en ese lugar, teniendo en cuenta que ya ha sido notificado por el cartero. Eduardo, usted, enseguida seguimos del registro.